Hoy el de Enric, no lo sé, depende de cómo vaya, de cuánto tarda de hacer el podcast, si tardo demasiado o no, obviamente Buenas Lordalian, buenas a todos los que habéis enterado chicos Y dicho esto, van a dar las 6 ya y vamos a comenzar con el podcast Primero de todo, vale, como os digo, empiezo ya con el bloque 0, vale, que es conceptos básicos y páginas webs Lo primero que os voy a pedir es que, por favor, bueno, aquí estáis viendo el chat, vale, irá saliendo todo lo que vayáis poniendo Pero por favor, por si acaso, si queréis hacer alguna pregunta, las contestaré todas cuando acabe de explicar Podéis irlas haciendo ahora, pero podéis ir comentando lo que queráis Eh, Timmy, te vas a llevar 10 minutos, eh, cállate Vale chicos, empezamos con el primer bloque de todos, el bloque 0, que son los conceptos básicos y webs Esto es lo más básico, vamos a empezar por lo más bajo de todo Son cosas que tenéis que entender antes de empezar a hacer goldmaking Solo os voy a dar 5 tips, son muy sencillos, bueno, en realidad son 3 tips y 2 páginas webs Es súper sencillo, de verdad Son 3 cosas que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de hacer oro, vale Son cosas que la mayoría ya deberíais saber, pero por si acaso, las repito Primero, ¿cómo funciona el bazar? El bazar, para empezar, no está posicionado uno en Europa y uno en Norteamérica Sino que está posicionado en lo que yo denomino el tercer servidor ¿Qué es el tercer servidor? El tercer servidor aúna tanto el bazar como el correo como los bancos del clan, ¿vale? El estás del clan donde tú guardas cosas para tu clan Eso está en ese tercer servidor Esto que significa Que si tú posteas algo Da igual que seas de Europa o N.A., se comparte con el otro continente ¿Vale? Entonces Todo lo que hacéis Desde vuestro servidor Europa o N.A., va a incidir en el 100% del juego ¿Esto qué significa? Esto básicamente significa Que no tenéis que pensar Ay, yo no voy a postear algo a las 3 de la mañana en Europa Porque nadie lo va a comprar Las 3 de la mañana en Europa Serán aproximadamente las 8 de la tarde en Norteamérica ¿Vale? Así que es muy fácil que te lo compren ¿Por qué? Porque como te digo, son las 8 de la tarde Así que tenéis que tener en cuenta eso siempre Para jugar con las cosas, ¿vale? Para seguir, hay una serie de impuestos Que tenéis siempre que tener en cuenta ¿Vale? Os voy a decir Un par de datos Que a lo mejor tenéis que apuntar Así que preparad por ahí Por si tenéis que apuntar algún número Primero de todo Los impuestos es un 15% El primer 5% Te lo quitan cuando tú posteas algo Es decir Si yo pongo a vender algo en el bazar Me van a quitar un 5% del valor Es decir Si ese objeto vale 100 oros Y yo lo pongo en el bazar En la parte derecha Por 100 oros A mí me quitan 5 oros de mi cartera ¿Vale? Y cuando se vendan Me quitan otros 10 oros Me darán 90 Porque los 5 primeros Me los ha quitado la cartera Y los otros 10 me los quitan de la venta Pero en total me han quitado 15 oros ¿Entendido? Vale Es sencillito Está guay Si veis en la Andorra Efectivamente os siguen quitando lo mismo Entonces Si hacéis un instashell Lo vendéis por la izquierda ¿Vale? Vais y hacéis Pum Vender Al de la izquierda Al que haya hecho el pedido Os quitan el 15% directamente Del dinero Que tiene Bueno El 15% De golpe Pum A tomar por culo Lo quitan Sin más ¿Vale? No tienes que estar esperando ni nada ¿Qué significa esto? Que si tú quieres postear un objeto Requieres de tener un 5% De ese oro Primero en tu inventario Si no, no lo puedes vender ¿Vale? Entonces Aquí entramos en Una cosa que tendrá su propio apartado Que ahora explicaremos Porque es muy interesante Que es Overflow ¿Qué es Overflow? Overflow es un Discord De trading Súper completo Creado por varones del bazar Para toda la comunidad Tiene más de 20.000 miembros Y ahí Entre otras cosas Se tradea Persona a persona Y lo bueno que tiene es Que te saltas mucho de ese porcentaje Por ejemplo La mayoría de objetos Se vendrán al 90% ¿Qué quiere decir eso? Que el que vende Pierde un 10% En vez de un 15% Y el que compra Paga un 10% menos De su precio real Hay objetos que no Que se venden al 95% Hay objetos que se venden Incluso al 100% Hay objetos que sí Que se venden al 85% Como por ejemplo Las legendarias, etc Pero como tal Ahí tenéis el Discord En el chat ¿Vale? En YouTube Seguramente lo dejaré En la descripción del vídeo Como digo Ahí tenéis que entrar Ya iremos a un apartado Donde explicaré Todo el tema de Overflow Pero bueno Esto es el primer Concepto básico ¿Vale? El primer concepto básico Es Que sepáis Que hay un tercer servidor Que lo incluye Hay un tercer servidor Que tienes que estar pendiente De las horas De los dos sitios Para saber Los mejores momentos Cuando postear Y cuando no Cuando haya más actividad En ambos servidores A la vez Porque eso te va a llevar A que mucha más gente Te lo vaya a comprar Vale Segundo Que es un Undercut Un Overbeat Que es un muro Como postear Un itiner en el bazar Y Ciertas cositas Que tengo que comentaros Sobre esto Primero de todo ¿Vale? Seguimos el mismo bloque ¿Vale? Antes de que Digáis No, no Y las preguntas Seguimos el mismo bloque ¿Qué es un Undercut? Para la persona Que no lo sepa Un Undercut Es cuando tú Posteas En la tabla De la derecha Un objeto Por Menos ¿Vale? Es decir Imagínate que el objeto De la derecha Está un oro Si tú lo pones A 99 Platas A 99 Estás haciendo Un Undercut ¿Vale? Entonces Realmente Cuando vayáis Por ejemplo A lugares como Overflow O tratéis con gente Mucha gente Os va a decir Lo vendo al tanto Por ciento Ignoring Undercuts ¿Vale? Ignoring Undercuts Significa Que hayan hecho Un Undercut Gordo Es decir Si el objeto Está a 100 euros Alguien te lo ha puesto A 90 euros Por lo tanto Se ignora Ese de 90 euros Y se toma el precio Como si estuviese A 100 euros ¿Esto por qué se hace? Porque el de 90 euros En cuanto se venda Vuelve a su precio original Y si no Es muy Injusto Para la persona Que lo vende Por eso siempre Se intenta poner Al Ignorando estos Undercuts Luego está el Overbeat Esto es Un poquito de De lenguaje Que tenéis que saber Para hacer todo esto ¿Vale? Un Overbeat Es básicamente lo mismo Pero en la tabla de la izquierda Es decir Hacer un pedido Por encima de la gente Sin más ¿Vale? ¿Qué es un muro? Un muro es cuando una persona Pone una cantidad Indecente De objetos ¿Vale? En La parte de la derecha ¿Qué significa esto? Tú imagínate que estás vendiendo Un objeto que vale un oro ¿Vale? Y normalmente vale entre un oro Y un oro 10 Y hay un montón de ellos Entre un oro Y un oro 10 Bajándose un cobre Bajándose dos cobres Cinco cobres Y de repente llega alguien Lo baja un cobre O lo baja lo que sea Y Mientras que todo el mundo pone 10 12 8 ¿Vale? Esas cantidades Llega el tío Y te pone 200 Eso es un muro ¿Vale? Los muros Son una cantidad Tan grande Que tú no puedes Pretender que eso Se te compre de golpe Y por ello Está impidiendo El flujo de la economía Por eso os recomiendo Nunca crear muros Es decir Si tú tienes 200 Sparks ¿Vale? La pre de la daga Si tú tienes 200 Sabiendo Los pocos que se venden Que se venderán Entre 2 y 10 al día ¿Vale? Tú no vas a postear 10 Porque es muy difícil Tú vas a postear 1 o 2 Si tú metes 100 en el bazar Acabas de hacer Que ese precio de ahí No se mueva Solo va a ir para peor Por lo tanto chicos Mucho ojo con ese tema Ahora ¿Cómo se postea un objeto? ¿Y por qué Es malo Bajar Más de un cobre? Para esto os voy a enseñar Para esto os voy a enseñar Datos ¿Vale? Dame un momentito Os lo pongo por aquí Y aquí entramos En Rigurosa actualidad Porque además Esta fue una conversación Que tuvimos hace poco Con una persona Digamos que No demasiado lista En el propio En el propio este ¿Cómo se llama? En el foro de Gilward 2 A ver Coloco esto bien Vale Ahí me sirve Vale No necesitáis ver La parte de Esa Si queda igual Dejo el chat Como podéis ver Esto es la runa superior De Erudito ¿Vale? ¿Qué vamos a hablar Sobre esto? ¿Y por qué tenéis Que bajarle solo un cobre? La runa superior De Erudito Durante meses Como podemos ver En la tabla A ver si puedo poner La tabla Para que se vea bien Vale Os lo cuento por aquí Durante meses Su precio ha oscilado Aproximadamente ¿Vale? Entre los 5.60 Y Más o menos Los 5 ¿Vale? Pero que es lo que ocurrió Hace poco Que esto es una cosa Que quiero explicar Muy bien Y necesito que esté Bastante clara ¿Vale? Si esto Fue una persona Demasiado lista En el foro Que dijo que si Que había que bajar Que bajar 10 platas Para que se venda antes No Crea su error Chicos Muy importante Nunca bajéis más De un cobre No lo vais a vender antes No lo vais a vender antes Y os voy a enseñar pruebas Aquí vemos Como la gente Baja poquito 5.2 5.1 Bueno este Ha bajado un plata 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 Vamos viendo Que no hay Gran Gran Problema ¿Vale? Y podemos ir viendo Las cantidades Aquí llega un primer muro De alguien que decide Poner 100 a vender Realmente siendo Un escolar Que se venden Cientos de ellos Al día Tampoco es un muro Importante ¿Vale? Sigue bajando Pocos cobres Pocos cobres Y aquí llegan Lo que Os quiero enseñar Aquí ¿Por qué no deberéis hacerlo? Llega el tío este Y baja un plata Dices Hostia Debes ser muy tonto Pero no más un plata Llega este y baja 2 Bro Eres bastante bobo Pero bueno Llega este y baja 5 Aquí ya se va notando Que la gente Le falta IQ Pero aquí llegó el problema Este le baja otros 5 Esta gente Vale Estos dos personajes Básicamente Pretendían Bajándole el precio Más De lo debido Venderlo antes ¿Por qué esto No ocurre así? Porque la persona Que quiere comprarse Una runa superior De Skolar Va a entrar Y se la va a comprar Fin El 99,9% De los jugadores De Guild Wars 2 No les importa Que valga 10 platas menos O 10 platas más Van a entrar Te lo van a comprar Y se van a ir La gente que nos dedicamos A hacer oro No nos sirve de nada Que se baje 5 platas Así que no te lo vamos a comprar Por el que esté a 5 platas menos Por lo tanto Solamente Los que Trackeamos objetos Somos los que Si haces una bajada Lo suficientemente grande Nos podría interesar comprarlo ¿Right? Pero para que la bajada Sea lo suficientemente buena Y nosotros podemos ganar oro Sabiendo Que el bazar se lleva Un 15% Del oro Que Cuesta el objeto Para nosotros Tienes que hacer Una bajada del 17,65% Del precio Para que nosotros Lo recuperemos Es decir Si el objeto Vale 5 oros Tendremos que hacer Una bajada Aproximada De unos 70-80 A platas Un oro Para que nosotros Nos rente Le tienes que bajar Un oro Pero si bajas Un oro Ya se hace Instashill ¿No? Así que a ti No te renta Igual que a ti No te está rentando Porque nadie te lo va a comprar Antes Porque la persona Que Quiere este objeto Le da igual pagar 4,90 Que 4,97 ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué es lo que esto provoca? Esto provoca Primero La gente te va a seguir Posteando por encima Fijaos aquí La gente bajando un cobre La gente te va a seguir Posteando por encima Y se te va a quedar atascado A la gente le suda Tres pollas A la mayoría de los jugadores Le suda tres pollas Que tú hayas bajado 5 platas Les da igual Esos 5 platas Eso solamente Molesta A los que se hayan dedicado A hacer crafting Pero es que los que se dedican A hacer crafting No meten más de un 10% De su dinero En el crafteo Por lo tanto En realidad no le jode Simplemente Lo dejan ahí Y se van a otro objeto Y se olvidan de este Y le da igual ¿Vale? Por lo tanto No estás jodiendo a nadie más Que a los jugadores casual Esos jugadores Que se han tirado Horas Y horas Para farmearse Algo Y luego Postearlo Es a los únicos Jugadores a los que jodes A la gente que no tiene oro ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Esto genera una cosa Más importante Que se llama Panic ¿Vale? El panic En el bazar Significa Que ven Una bajada Demasiado grande 4,90 A 5 euros Que es lo que suele estar Ven una bajada Demasiado grande Se dedican a cancelar Todos los que tienen por aquí Aquí había un montón Más de pedidos Y a reposicionarlos Al reposicionarlo Y reposicionarlo Como podéis ver Aquí baja De manera natural Con sus bajadas De 5 platas Por gente No demasiado listo ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Pues básicamente Acaba ocurriendo Que La gente Que necesita Esos ítems Para poder sacarse Esos 20 oros Que han podido farmearse Durante X tiempo Esa gente Se joda Y se quede Sin esos 20 oros 30 oros 18 oros Para sus TP Para su puta primera armadura ascendida Así que por favor chicos No Bajéis nunca más de un cobre Porque estáis jodiendo Al jugador promedio Y el jugador que tiene oro Le suda la polla ¿Habéis jodido el escolar? Sí A mí me afecta Bueno Tengo varios cientos de oros Metidos en objetos Para hacer escolar En realidad creo que tengo Como 3000 oros ¿Me afecta 3000 oros? No Se quedan ahí apartados Y ya subirá Me la pela Pero aquí no le va a pelar A Esa persona Que a lo mejor puede ser tú Al que le acaban de pisar Con 500 Escolar nuevos A 30 platas menos Así que chicos Por favor Eso es un concepto básico Que tenéis que entender No bajéis más de un cobre Vale Siguiente No Gastar Más de lo generado Esto es algo muy importante Algo muy obvio Que todo el mundo dirá Obvio Es decir Si yo genero 1000 oros ¿Cómo me voy a gastar 1500? Bueno imagínate que tú tienes 2000 oros guardados Y tienes que comprarte una legendaria La legendaria a ti te cuesta 2000 oros Tienes 2000 ¿Qué haces? Generas 3000 oros más Te gastas 2000 Y te quedas todavía en 3000 positivo En mala legendaria O Te gastas los 2000 Y te quedas a cero Aunque lo obvio Es lo que estoy diciendo Que es Genera 2000 oros más A ser posible 3000 o 4000 Quédate con un oro Con bastante oro extra Y de la legendaria Aunque tardes un poco más Es lo obvio Es lo lógico Y es lo que está haciendo Que Todos esos jugadores Que queremos hacer oro Realmente Realmente Acabamos subiendo ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente No lo hacéis Y Por así decirlo El oro El esfuerzo de conseguir oro Se dividiría en tramos ¿Vale? Tramos Que básicamente Tú de cero a 500 oros Te va a costar 1000 veces más 1000 veces más Que de 5000 a 10.000 ¿Vale? Por lo tanto Si a ti te va a costar tanto Intenta No bajar demasiado ¿Vale? Esto es muy importante Porque yo os puedo contar De gente Que quería hacer oro Que quería amasar mucho oro Pero llegaba el martes De gemas Se lo gastaban todos en gemas Se compraban su skin Su montura Sus polladas Y esa persona tenía que volver A empezar de cero Y esa persona Nunca jamás Llegaba a conseguir Sus legendarias Porque sus skins Eran más Necesarias Para esa persona Por lo tanto Chicos Si queréis gastar oro Generad Yo Os recomiendo Que nunca os gastéis más Del 30% De lo que generéis ¿Queréis hacer una legendaria? Generad Tres veces más Eso si queréis Amasar oro Que eso os viene De puta madre En el futuro Vale Dichos Estos dos Estos tres tips ¿Vale? Tres líneas De tips Os voy a comentar Y a explicar Un par de webs Que para los conceptos Básicos Os van a venir De puta madre ¿Vale? Son dos webs Que van a ser Muy útiles Para vosotros Estas dos webs Son las siguientes Vale La primera Vendría a ser esta GW2BLTC.com Os la spameé un poquito Por aquí Por el chat ¿Vale? Esto Para que os hagáis una idea Es una página Bazar Tenéis todo el bazar Aquí metido Todo Podéis chequear Lo que queráis ¿Vale? Incluso tenéis locuras ¿Veis esto? Además Esto os lo voy a meter ahora Como curiosidad De chorrada Que no hay que hacer en el bazar Esto no lo tenía pensado Pero lo acabo de ver Y mira Ya os lo cuento Tenéis aquí Gráficas Bueno Vamos a ir con un objeto de verdad Y no con eso Resto de gasa Tenéis Sus precios reales Cuantas unidades hay Tanto de izquierda como de derecha Tenéis gráficas De como subir Y como De como suben Y como bajan los objetos ¿Vale? Por el tiempo Tenéis Diferentes recetas De que hacer con ellas Como conseguirlos Etcétera ¿Vale? Es una página muy buena Donde además tenéis Un apartado de ítems To flip Tenéis trending up Que son los objetos Que más se han vendido Últimamente Es decir Que si de normal Se vendían 100 Por ejemplo este Si de normal se vendían 100 Ahora se han vendido más de 200 ¿Vale? Cosa que no es algo natural Y aquí te lo dicen ¿Para qué? Para que tú puedas chequear Por qué ha pasado esto Los ítems más expensive Los más caros Que por cierto Esto es un error Que comete mucha gente Y es que cuando ven Que no hay nada a la derecha Y ellos tienen uno Lo ponen a 10.000 oros Bro Nadie te lo va a comprar A 10.000 oros Tienes que pensar Cuando quieras vender un ítem No solo tenéis que pensar En cuántos existen en el bazar Tienes que pensar En si realmente es worth Cuántos se venden al mes Cuántos se compran al mes Qué precio tiene real Cuál no tiene Este Lo único que ha hecho Ha sido gastarse Al postear esto Una cantidad ingente De oro ¿Vale? Una cantidad ingente De oro Para ponerlo aquí Está perdiendo Cientos de oro Solo por hacer esta chorrada De un objeto Que nunca se venderá Y que de venderlo Lo va a vender a 20 euros Por lo tanto chicos No hagáis esas chorradas Entonces Os recomiendo muchísimo Esta página web Como os digo Tenéis aquí Cuáles son los objetos Que ha subido mucho su supply Los objetos que tienen más Eh Supply dentro del bazar Los objetos más demandados Etcétera Y esto os va a venir muy bien Además podéis buscar Cualquier objeto Por ejemplo Imaginaos que yo busco un bifrost ¿Vale? Ponemos aquí bifrost Vamos al propio bifrost Y podemos ver aquí Sus precios ¿Vale? Podemos ver aquí abajo Cuántos se venden al mes Por ejemplo En el último Por lo que vemos aquí Uno, dos, tres Se han vendido tres Vale, no lo estáis viendo Porque debajo hay otra línea Pero se han vendido tres En las últimas 24 horas ¿Vale? Vendido de aquí Es decir Han venido personas Y han comprado tres Los tres primeros Y esto os va a servir Para poder vosotros saber Qué objetos hacer Y cuáles Y la segunda página Así en plan Rápido y sencillo Sería el Guild War 2 Efficiency El Guild War 2 Efficiency Os sirve para buscar cosas En vuestra cuenta Es decir Si yo ahora mismo Quiero en mi cuenta Buscar Donde tengo los ectoplasmas Vengo aquí Pongo ectoplasma Y me salen los ectoplasmas Que tengo por mi cuenta ¿Vale? Vienes aquí a tu cuenta Y pones aquí Eh, tope En esta cuenta no hay ectos ¿Vale? Así que no creo que salga nada Pero aquí te carga Y te dice dónde están tus ectos Además Puedes ver tus personajes Y ver sus inventarios Puedes entrar a tus clanes Puedes ver tu cartera Puedes ver que tienes en el banco Puedes ver que tienes En almacenamiento de materiales Etcétera Para esto es súper útil Ahora Hay una cosa Que no recomiendo jamás Y es seguir el apartado De divisas de esta página Porque los datos No son muy buenos ¿Vale? Esto ya hablaremos El apartado de De Currencies Porque hablaremos de muchas de estas Y de por qué no merece la pena Usar esta web Pero esta web es muy buena Como os digo Para buscar ¿Vale? Para que busquéis Por ejemplo Aquí en esta cuenta Tengo 29 de oro líquido Una tremenda puta mierda Y bueno Os dice dónde está Por ejemplo Tengo 3 oros 40 En cada una de estas cuentas Que son las bolsas ¿Vale? Tengo tanto En almacenamiento de materiales Tanto en la cartera Tanto en el banco Bien Os recomiendo muchísimo Que utilicéis esta página Simplemente tenéis que poner Vuestra piquei Y ya está Vale Dicho esto chicos ¿Alguna duda De este primer bloque Que os he comentado Que vienen siendo Los conceptos básicos Lo más Lo más base Para que tenéis que saber Para poder comenzar En esto del goldmaking Literal Esto es El apartado Novato Vale Dejadme que lea un poquito Por arriba Sé que habéis estado Escribiendo cosas Como os digo Mientras estoy haciendo La explicación del podcast No os leo el chat Os lo leo después A ver Que lo dejéis por aquí 5 yorkamelos Es mejor Venderlos y fuera Recordad chicos Que con exclamación Overflow Lo podéis Pillar En Overflow Siempre se habla Del precio de la derecha A no ser Que Especifiquen Lo contrario Buenas Bronqui Mi esfuerzo Por conseguir oro Es igual Que el aguante De Bortus Madre mía Un momentito Que tengo que Actualizar esto Actualizado ¿Para qué es la API? Para lo que os he dicho Para usar Y poder leer las cosas De vuestra cuenta Vale Dicho esto chicos Son los conceptos básicos Los conceptos básicos ¿Qué cosas son ilegales? No entiendo esa pregunta No tiene ningún sentido Bueno Se le ha azar Chicos Dicho esto Son los conceptos básicos Lo normal es que nadie Tenga ninguna duda Porque es lo más sencillo Del mundo Vale Y vamos con El siguiente punto Y ya empezamos a enterar En chicha No entiendo that